¡Punto Pelota! ¡Punto Pelota! Hoy, en Punto Pelota, analizamos la gala y las votaciones del Balón de Oro paso por paso. Un especialista comentará las reacciones de Cristiano Ronaldo y Messi. Tenemos imágenes inéditas de Cristiano y Florentino tras recibir el premio en Zurich. Y además, Jordi Anjauma trae un nuevo informe incendiario. ¡Comenzamos! ¡Cristiano! ¡Enhorabuena! Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Y el que tengas gastrias... Si es que lo tiene todo. Salud, dinero y amor. ¿Cómo no va a estar contento? ¿Cómo no va a llorar? ¿Cómo no va a gritar? Si le han dado a Cristiano Ronaldo su tercer Balón de Oro. Está un paso más cerca de su objetivo final, que es nada más y nada menos que ser el mejor jugador de fútbol de la historia. ¡Anda que no apunta! ¡Sí! ¡Anda que no apunta alto, Cristiano! Por cierto, que el trofeo se lo llevó a Valdivivas y se lo ofreció a todos los miembros de su equipo. Eso sí, sin grito de León Marino. Por cierto, entrenamiento que sirve como preparación para el partido de vuelta de Copa. No solo tiene que ganar al Atlético de Madrid, sino que le tiene que cascar tres goles y que ellos no metan ninguno para poder superar esa clasificación. En cuanto a Messi se refiere, pues es un experto en donde dije, digo, dije, Diego, nos está volviendo locos a todos. Le va a pasar como en el cuento del lobo. Al final se irá, no nos importará o no sabremos o no le prestaremos ninguna atención. Y además de eso, hoy tengo dos cosas muy especiales. Para empezar, este libro, La Calabre Méndez, escrito por Miguel Cuesta y Jonathan Sánchez. Jonathan, que es con tertulio esporádico de El Punto Plota, estará con nosotros el jueves para hablarnos del libro. Y hoy tenemos unas imágenes que en realidad están desenfocadas, que probablemente no les importen a nadie, que no dicen nada, pero las tenemos y solamente las tenemos nosotros. Y las ponemos porque nos da la gana. Nuestros invitados, Kiko Matamoros. ¿Cómo estás, Kiko? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Bueno, ayer, en el programa, te escuché que en un momento dado le decías a Jordi Anjaoma, tú no estás bien. Luego no te pude preguntar, pero me gustaría que hicieras un diagnóstico rápido. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un hombre que tiene un problema psiquiátrico. Además, se lo voy a diagnosticar. Creo que es un paranoico. O sea, sí, cree que sufre persecución él y su equipo. Y esa enfermedad te priva de objetividad y de cualquier... Es una pena porque es buen chico. ¿Tú el tratamiento más inmediato que le recomendarías pasa por tomar pastillas o una camisa de fuerza directamente? No, lo primero que tiene que hacer un enfermo es asumir que lo está, porque si no es muy difícil. Y una vez que se conciencia de que efectivamente lo es, y si supiera algo de historia y algo de fútbol se daría cuenta de que así, como se lo estoy contando, pues nada, ponerse en manos de un especialista. Y yo creo que, bueno, que tiene arreglo todavía porque es joven. Es por todo. No lo podemos arreglar. Toma asiento, por favor, y adelante Jordi Anjauma. ¡Gracias! 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 Un futbolista sideral, pero como persona es un bluff. Como persona, no como profesional. Y Cristiano es un bluff. ¿Y eso no es un bluff? Así está. Vais a tener una hora larga para deciros absolutamente de todo. Y ahora la gran Hilaria Moulinacci. Adelante, por favor. ¡Ah! La han puesta al final. ¡Costaré un detallito de pensión! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Fenomenal! ¿Contenta? ¿Feliz? Muy contenta, muy feliz, sí. Dinos, ¿cuándo publican tu primer libro en la cuenta de enfrente? ¿Cuándo será? Pues será en abril, si todo va bien, si Dios quiere, pero sí. Bueno, enhorabuena, toma asiento. Y Fernando Ballesteros, adelante, por favor. ¿Te has gustado? Te has dado cuenta. El mejor, la canción hace alusión a tu condición, ¿no? Sí, no sé quién la ha elegido, pero me gusta. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Menudo paro el domingo, ¿no? Mucho. Pero bueno, como dice Juanes, ese tipo de cosas que hay que superar hacen grande el Atlético de Madrid. Por supuesto. Lo que diga Juanes, ya sabes que Juanes me representa. ¿Tú ves qué va a pasar el jueves? Aunque yo confío, confío plenamente. Estrategia, me cierra atrás y aquí no entra ni Dios, ¿no? Sí. Además, yo creo que va a marcar el Atlético de Madrid en algún momento aprovechando que el Real Madrid se va a tener que ir con todo arriba. Bueno, pues veremos lo que sucede, Tomasino, por favor, porque vamos a empezar ya a entrar en materia. Les recuerdo, en algún momento del programa de hoy, les vamos a poner unas imágenes que a nadie le importan, pero que solo tenemos nosotros. Estén muy pendientes. Por cierto, Cristiano, ¿va todo bien de momento? Sí. Bueno, lo voy a tener todo el rato en conexión para que me vaya indicando si la cosa va bien o no. Bueno, vamos a empezar analizando lo del Balón de Oro de ayer y lo vamos a hacer poniéndoos los jugadores y las votaciones que hicieron, porque yo creo que hay mensajes subliminales, ahí hay cosas ocultas que se quieren decir. Por ejemplo, tenemos a Messi y él votó a mejor jugador. Ostras, me tengo que alejar porque no veo tan de cerca. A Ángel Di María, a Andrés Iniesta y a Javier Mascherano. Para que veáis lo bluf que es como persona, que votó a un jugador del Madrid el año pasado. Espera, termino de exponer. Lo bluf que es como persona. Y luego, como mejor entrenador, Alejandro, ay que no veo desde cerca, Alejandro Isabella, Pep Guardiola y José Mourinho. Yo para empezar, ahora lo analizamos todo, pero ¿es esto, José Mourinho, un mensajito al Chelsea? Por supuesto, por supuesto que se está postulando, claro. Y bueno, pues haciendo patria. Aquí se ve lo poco que le importa a su equipo y lo mucho que le importa a Argentina. Ahí le tienes a Ángel Di María. Son dos culés y un exentrenador del club. Sí, Ángel Di María es un culé, sí. No, a ese ni está imaginando. Sí, sí, perdona. Me he dicho dos culés. Ángel Di María, el número, perdona, el que nombra como mejor jugador es Ángel Di María y como mejor entrenador, Isabella, que es un petardo. Pero bueno, él lo pone porque es el... Porque ha sido su entrenador, pero yo creo que los votos al mejor jugador es que son irreprochables, ¿no? Y aparte, mira, coincide con el... O sea, que no es mejor entrenador Guardiola que Isabella, ¿no? Venga, ya, ya. A ver, para mí Guardiola es el mejor entrenador que Isabella, pero me parece que ha sido su entrenador. El club ha llevado al subcampeonato del mundo este pasado verano y me parece muy normal. Porque ha sido segundo en todo. No, ha sido al subcampeón del mundo mientras que el de Madeira estaba de vacaciones. Subcampeón de todo. A pesar de llegar a la final Argentina, tampoco fue un juego solvente. No, 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 pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Por faltas jugadas a balón parado, cuando Argentina se ha sido un equipo que ha jugado muy bien al balón y al final se hicieron. Por Dios, esto es un insulto a la inteligencia. Bueno, a mí me parece indignante. Ilaria, ¿tú qué piensas? Yo creo que deberían llevarle preso. Deberían dejarle votar más. Claro que no, hombre. Pero ¿por qué? ¿Qué opinas que te churría tanto? A ver. Que Di María es el mejor jugador del mundo. Eso no se lo creen ni Messi, ni Di María, ni nadie. Pero su compañero en la selección... Ah, ¿por qué su compañero? Entonces, ¿qué cachoteo es este? No, hombre, no, pero es un gran jugador. Como en el colegio. Oye, ¿se va a elegir delegado? No, pero bueno, no se le calan. Kiko habla de jugadores determinantes, no como Cristiano. Di María apareció más en la final de la Champions y de la Copa que Cristiano. Por lo cual ya fue más determinante. Tómate la pastillita. Y no es raro. Y no es raro. Y no es raro. Espera, que me están defendiendo. Eso es verdad. Di María fue un hombre clave en la Copa y en la Champions. Muy bien sentado a este chaval. Bueno, a ver. ¿Por qué Cristiano? Pero si Cristiano no jugó. Pero si no jugó, Cristiano no, en las finales. Copa del Rey, Champions y Mundial. Esto es el mejor jugador de un año. Del año 2014. Desde enero al 31 de diciembre. Esto, Di María, al lado de Cristiano no vale ni para descalzar. Pero que yo no veo anormal que Messi vote a Ángel Di María, que es su compañero. A ver, que me ha planteado una cosa respecto a la votación al mejor jugador. Luego veréis también que pasa lo mismo cuando analicemos las votaciones de Cristiano Ronaldo. De hecho, mirad, las voy a dar paso ya. Pero mirad, daros cuenta que Messi no ha votado a Cristiano. Y Ronaldo, que lo vemos ahora a continuación, tampoco ha votado a Messi. Cosa que, si fuese verdadero y nos filiéramos a las cosas objetivas, es que... El ha sido corporativista. Tú fíjate, corporativista, Diego Simeone. No, no, el jugador. Ayer hablábamos aquí de la injusticia de no haber elegido a este señor como mejor entrenador. Pero, sin embargo, un hombre decente sí se acuerda de él. Acordarse de esa vela y no de Simeone es no tener ni puta idea de fútbol o tener muy mala idea. Pero si lo malo es acordarse de Benzema, si es de Benzema, lo malo. Y aquí está el desagravio a un señor que sí tenía que haber optado a la final del balón de hoy. Estos dos son acertados, pero también Benzema, que me vendan el falso 9 que hace asistencia, si no es goleador, que le cuenten el cuenta a otro. Porque el sistema táctico que tuvo Benzema... Tómate la segunda pastilla. Hombre, si Benzema me dices que fue decisivo el año pasado, apaga y vámonos. Están años de Higuaín. Necesito la opinión sensata de una mujer. Está bastante equilibrado lo de Cristiano, ¿no? Yo creo que sí. Un poco de todo, ¿no? Sí, además yo creo que Sergio Ramos merece en este caso. Yo creo que Cristiano, por no pelearse con nadie, ha dicho, meto a tres de mi equipo. Yo creo que está bien. Me falta algún jugador del Real Madrid, eso sí. Pero vamos, por lo demás, bien. Bueno, pasamos al siguiente. Esto es sensate. Neymar, que a mí personalmente me ha gustado. Aquí lo tenemos, Neymar. Porque Neymar sí ha incluido, siendo el Barcelona, Cristiano Ronaldo. Que podrían haberse metido en problemas, pero a mí me parece que el chaval ha sido honesto, ¿no? Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Me parece lógico que ponga primero a su compi. Y Mascherano, ¿qué significativo? Normal. A ver, Mascherano, ¿para ti qué quieres decir? Pues ya le han puesto dos jugadores porque realmente, tanto el año pasado como este, ha sido el jugador más polivalente. Tanto de central como en el medio del campo, comiéndole la tostada a Sergio Busquets. Y yo creo que serán los jugadores emergentes que aún van a subir más. ¿Por qué hablas así? Buscándole la tostada. No, ¿por qué? Porque Sergio Busquets yo lo veo... No entiendo nada. Que Sergio Busquets yo lo veo carne de banquillo. Y otro que me ha llegado la que habrá con el banco. Mascherano, emergente. A ver, está claro que Neymar ha sido el más justo, yo creo. Sí, yo estoy contigo. Sí, pone como primero a Joaquín López, que me parece bastante sensato también. Justo, un tipo que pone a Messi por debajo de Cristiano, eso no es justo. Hombre, es que no va a poner a Cristiano delante de Messi, un jugador del Barça, eso es evidente. No, y una persona con dos o tres. Si no vaya a ser que Messi le sea del equipo. Hilaria, no ha sido justo porque con la pierna te está tapando el cabrón de mis vangados. Es que no lo veo. Cuidado, que bote a vangar como tercero ojo. Y con el Manchester los está olvidando. Hay una frase de Kiko que se ha perdido en el gallinero, que has dicho que no vaya a ser que Messi le sea. Sí, claro, como las votaciones al final se hacen públicas, si pone a Cristiano por delante de Messi, Messi se lo carga este año. Este es el año que viene, se va a la gallina. Bueno, vamos a ver más. Silencio, vamos a ver Vicente del Bosque. Ahora hablamos con Arda. Vicente del Bosque, mejor jugador Cristiano Ronaldo y no incluye para nada a Messi. Filipe Lame sospechoso. Y luego, entrenador, pues Achelote, Lou y Simeone. A ver, ¿quién empieza abriendo fotos? Lo de Filipe Lame es bastante sospechoso. Primero, ayer ya se le puso en el un ciencial como lateral, cuando toda la temporada jugó en su equipo en el medio campo. Y lo que es el Mundial sí que juega lateral, pero no ha rendido ni años luz de lo que jugó en otras Eurocopas. Me parece maravillosa la elección de Vicente. ¿Es el Vicente del Bosque? Solo le pondría un pero, creo que Sergio tiene que estar por encima del tercero, tendría que ser el segundo Sergio. Y lo demás también, bueno, le pondría el pego, yo pondría a Simeone también por encima de... Bueno, ahora vamos con el gran momentazo, el error de Arda. Bueno, error no, no lo sabemos. Ahí lo tenemos, mejor jugador Arda, Cristiano Ronaldo, Argen Ruben, Karim Benzema. Y mejor entrenador, José Mourinho, Bacir Lov y Diego Simeone. Él dice que se equivocó y que puso a Simeone en primero. El orden, claro, a lo mejor. Y fíjate que yo creo que es posible que se haya equivocado, porque está tirado con muy buena fe. O sea, yo a Ruben lo considero un jugadorazo. Bueno, es muy importante que antes de seguir con Arda Turón, María nos diga el tuit que mandó Arda Turón cuando salieron las votaciones, no sé si para justificarse o lo que sea. A ver, María. Pues ayer Arda Turón lo aclaraba así por la noche y ponía. Bueno, aquellos días los delegados cuando me preguntaban elegí a Cholo Simeone mejor entrenador y mejor jugador a Cristiano Ronaldo. Lo decía exactamente así. Para mí Simeone es el mejor entrenador del mundo y estaría feliz como si lo hubiera ganado yo. Vale, por cierto que Arda Turón no existe. Ha salido de mi imaginación, pero es Arda Turón. Sí, un par de ardos, sí, porque por lo que ha hecho... Oye, tú estabas diciendo que lo había hecho a propósito y que ahora está... No, yo creo que Arda Turón, pues él pensaba esto, pensaba que era mejor entrenador tanto Encelotti, pensaba que Cristiano era el mejor, pero yo el que sé que me quejo es del Bosque, que tenía que haber hecho un voto vital. Pero si ya nos hemos hecho del Bosque, Dani. No, pero no me ha dado tiempo, ya que Xavi le ha salvado los mejores años con la selección y tendría que ser al cerebro de la selección. Yo creo que Arda Turán no ha rellenado el papel con todos los nombres, que se lo preguntaron y él dijo posiblemente lo de mejor entrenador Simeone, mejor jugador Cristiano Ronaldo. Y alguien en su federación ha rellenado, que es lo que pasa siempre, como cuando hace tres años salió el Macedonio diciendo, yo no he votado eso, ya, tú no has votado, ha votado tu federación. Yo creo que ha reculado, ¿no? Es que, ¿por qué se equivoca? Yo le creo a él, porque además que... Y se equivoca. Y sabiendo que eso luego se conoce. En este jardín. Bueno, hay algo muy significativo, esto va para ti, prepárate, porque se te van a echar ahora todos encima. Y yo creo que con razón, porque yo creo que la prensa catalana, yo creo y lo creen mucha gente, no ha tratado bien, no ha tratado de una manera, digamos, equitativa, ecuánime, pues digamos, la entrega de los premios. O sea, para enterarte, el mundo deportivo, creo que es el mundo deportivo, ¿no? Es que no lo veo. Es sport, es sport, es sport y mundo deportivo. Tú fíjate, fíjense ustedes, la pestañita para decir, o sea, aquí es lo que... La noticia es... Ahí estoy pequeños donde pone Cristiano, se lleva el balón de oro aquí, lo demás aquí. Y aquí pasa tres cuartas partes de lo mismo. Bueno, pues para... No ponemos delante, bueno, yo termino la exposición, no ponemos delante Cristiano acaba de ganar, sino que insistimos en el 4-3, no sé qué. Eso se llama miseria intelectual. Vamos a ver, hay que ser cicatero, hay que ser triste y hay que ser pobre de espíritu, hay que ser pobre de espíritu para cuando... Además, te huele ya la cabeza a pólvora porque tú no vas a volver a ganar un balón de oro, chaval. No, no lo vas a volver a ganar. ¿Tú tampoco lo crees? No, yo creo que va a ganar posiblemente tres más. Sí, tres más. Aparte de que... Espera, no puedes decir que Messi está fundido cuando es un jugador que cae por varias zonas del campo, mientras que Cristiano es un jugador acotado que está estático siempre en la misma zona del campo. ¿Pero qué me vas a contar ahora? Messi va al medio del campo a buscar balones. Pero no puedes decir que está fundido físicamente. Es que yo no puedo decir que está fundido. Pero yo quiero, Jordi, lo de la prensa. No, espera, que te mojes. Está realmente no es justo, ¿no? Vale, esto y esto me parece vergonzoso. Que la prensa de Barcelona hagan una comparativa. En lugar de poner a portada única a Cristiano, me parece que no es ecuánime ni equitativo. Cosa que cuando Messi ganaba... ¡Aplausos, Víctor! ¡Eso aplauso se va haciendo efecto la pastilla! ¡La pastilla de Julio López! ¡Se está curando, se está curando! ¡Vamos! Pero espera, voy a cambiar de diario. Esto va para el diario Marca, no para el As. El diario Marca sí que es verdad que el Barça cuando ha hecho grandes temporadas siempre la ha enjabonado. Cuando estuvo Ronaldo en el Barça, las portadas del extraterrestre eran de Marca. Y se enjabonaba mucho al Barça. Pero As está a la misma altura que lo que hace el Schoen. Oye, me tienes que traer un librito, ¿sabes? Poniéndome, la tostada significa tal, enjabonado... Enjabonado, no quiere decir pelotear, elogiar... Oye, ¿puedo hacerle una petición a la redacción de este... Muy rápida. Que me rescate en una portada del año 73 del Mundo Deportivo saludando a Fran. Bueno, lo intentamos, mientras tanto hemos recuperado una cosa que es la pregunta del día. Espacio Decor. Especialistas en sillas y sillones de diseño y muebles para tercera edad. Patrocina esta sección. Ya tenía ganas de recuperar la pregunta del día, porque con lo que me costó aprender el número de teléfono y que me lo hubieran quitado, eso no se hace. Bueno, la pregunta del día es, ¿crees que Messi se irá del Barça a final de temporada? Si consideráis que sí, pues muy fácil, vota espacio sí al 27121 o si consideráis que no se irá, vota espacio no al 27121. También podéis participar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba.pelota o a través del hashtag almohadilla.pelota, todo junto. Y ya tengo algún comentario. Venga, aprovecha, aprovecha. No sé por qué, el primero va, es una preguntita para Kiko, la lanzo así porque luego irá el grito de Cristiano Ronaldo y dice, nos lo manda Marc, y dice, Kiko, ¿puedes repetir el grito de Cristiano Ronaldo como un hombre? ¡Sí! Buena versión, buena versión. Buena versión, aprobado. Es lo que hay más para nuestros contortulios, ¿eh? Espacio Decor. Especialistas en sillas y sillones de diseño y muebles para tercera edad. Patrocina esta sección. A ver, la pregunta que era, recuérdame la María, que es que tengo memoria de pez. ¿Crees que Messi? Se irá, perdona, ya me lo ha dicho, gracias. Se irá Messi del Barça al final de temporada, ahí queda en el aire, todavía tenemos programa, así que aprovechen para contestar. Hilaria, después de la vuelta a Publi, porque hemos visto cómo todo el mundo imita el grito de Cristiano, pero quiero ver, venga, hazlo tú. ¿Ahora? Sí, porque no he visto a una mujer que lo haga. Pues que si la ha hecho Kiko y casi me deja calva. Señoras y señores, a la vuelta de la publicidad, tenemos muchas cosas. La primera, Hilaria Mulinache, imitará el grito de Cristiano Ronaldo. Será en un momento. Hasta ahora. Descubre las nuevas zapatillas de Pitzal Kelme. Tú pones la garra, nosotros todo lo demás. ¡Suscríbete al canal! Descubre las nuevas zapatillas de Pitzal Kelme. Tú pones la garra, nosotros todo lo demás. Bueno, lo habíamos dicho antes de publicidad, por cierto, les recuerdo, tenemos imágenes que no tiene nadie más, en las que sale Florentino y Cristiano muy de cerquita. No se las pierdan, en cualquier momento las ponemos. Bueno, tenías... A ver, es que... Me ha salido ahí. Bien. A ver, otra vez con más exagerado. Víctor. Yo quería hacer la broma de que me saliera mi tal y el tono de voz de Kiko, pero Kiko no ha querido... A la de una, prepara aplausos o abucheos. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Sí!